Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de los sangrados nasales. A veces, a veces muy impresionante, muy aparatoso, ¿no? Cuando vemos una hemorragia nasal, se ve definitivamente muy exagerado, ¿no? Decimos muy alarmante. Pero bueno, a veces, sencillamente parecen peores de lo que son. Es decir, que aparte de aparatoso y de ser bastante molesto, pues también nos asusta, ¿no? Si nos asusta un poco el ver nuestra sangre o la sangre de otro. Y bueno, por lo que tenemos que hacer es saber atender, ¿no? Adecuadamente un sangrado de esta índole. Esa es la nariz. Bueno, también se llama epitaxis. Es el término científico griego para una hemorragia nasal. Significa, sencillamente, la palabra epitaxis, goteo desde arriba. Se refiere a la nariz. Bien. Se presenta, básicamente, este tipo de situación, hemorragia, cuando hay exposición de un cambio brusco de la presión intranasal. Por ejemplo, sonarse la nariz bastante fuerte. Estornudar, también, con exageración a veces. A veces por hacer esfuerzos físicos. Sí, de distinta, pues, magnitud, ¿no? A veces no son tan fuertes. O bien tiene que ver con temperatura, con clima. Se expone a la persona durante mucho tiempo. O bien al calor. O bien a un río intenso. También sangre. Tenemos que ver cuál es la situación real, ¿no? La nariz recibe un rico aporte sanguíneo de diferencia. Arterías carótidas, ambas. Bueno, pues, se unen entre sí. Es que, realmente, la nariz tiene una gran cantidad de sangre. Tiene una función principal, desde luego, la nariz. Si no, recibimos aire demasiado frío. Porque la nariz, pues, acondiciona, quiere decir, la pone al tiempo, ¿no? Pon al tiempo el aire que estamos respirando. El contenido, pues, ya ingresa, pues, a temprano. O sea, que no tiene uno que estar ahí sufriendo el aire frío hasta los pulmones. Un poco acaso, pero ya gran trabajo está realizado en nuestra nariz. Bueno, es como un radiador. Las venas, que son muy pequeñas, las vénulas. Estos conductos circulatorios, pues, con nuestra sangre caliente, pues, van permitiendo que el aire ingrese de mejor manera, ¿no? No tan frío, sencillo. Entonces, es de la sangre donde se obtiene calor y humedad necesarios para que el aire ingrese sin molestar. Ahora, la posición anatómica de nuestra nariz, pues, es la región más prominente de nuestra cara. Entonces, queda muy expuesta aún sin número de factores externos y ambientales. O sea, golpes, lo que llamamos traumatismos, lesiones. Bueno, también eso provoca el sangrado, ¿no? Que la persona reciba un golpe. O bien, se lastimen. O lo lastimen, como quiera que sea. También pueden ser las alergias. Hay que estar al pendiente de esto, con las alergias. Porque también provocan mucha mucosidad, irritación, inflamación y sangrado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que luego tomamos medicamentos, los que se llaman antihistamínicos o descongestivos, para poder controlar el picor de la nariz, el moqueo, la nariz tapada, congestionada. A veces utilizamos los fármacos, pero resulta que también resecan las membranas nasales. Y bueno, esto contribuye a que esté sangrando la nariz, o a que sangre la nariz. También hay que ver que no haya infección de los senos paranasales. Las alergias y la irritación de los vasos sanguíneos, pues son lo que están afectuando a muchas personas en ciertas temporadas o estaciones del año. Puede haber otras pruebas, ¿no? Estamos recorriendo, más o menos, cuáles son las razones, las causas más frecuentes y vamos descartando, ¿no? Es lo que vamos haciendo para poder avanzar, ¿no? Avanzar entendiendo. Buscamos los indicios para utilizar los recursos. Hay distintos tipos de hemorragias nasales. El tipo más habitual de sangrado es la hemorragia nasal anterior, o sea, por enfrente. Se produce en la parte delantera de la nariz. Los capilares, que son unos vasos sanguíneos diminutos, que están recubriendo el interior de la nariz, bueno, pues se pueden romper y pueden empezar a sangrar. Bueno, ya dimos varias causas. Iremos dando más. Aunque también hay hemorragias nasales posteriores. Estas se producen en la parte más profunda de la nariz, diríamos, en la parte trasera de la nariz. En este tipo de hemorragia, la sangre baja por la parte posterior de la garganta. Incluso aunque la persona esté sentada de pie, baja la sangre. Es el tipo de sangre que luego nos estamos, decimos, tragando. Que nos da tanta repugnancia, tanto asco y provoca eso precisamente. Vómito. O bueno, diarrea también. Ocurre a veces en las personas mayores. Personas que pueden al mismo tiempo tener una hipertensión, o sea, una tensión arterial alta. O bien personas que se han lesionado la cara. Se la han golpeado, se han caído. O bien la misma nariz también se ha impactado, se ha traumatizado. Pero bueno, también hay que tomar en cuenta este punto que acabo de mencionar, ¿no? La hipertensión. Es una razón que hay que atender. Porque decimos, qué bueno que estamos viendo que fue ahí. La ruptura venosa. La ruptura del capilar. Porque si es, digamos, En otro lado donde no estemos visualizando, por ejemplo, el cerebro. Vamos a tener la presencia de un ictus, de una embolia. En fin. De todas maneras, cuando uno tiene continuas hemorragias nasales. Habrá que ver que están frágiles los capilares. Si está venoso, está, digamos, cediendo a la presión, al movimiento, al calor, al frío. Aquí es muy importante, entonces, que lo tomemos como una señal. Para que podamos nosotros, pues, fortalecer el sistema venoso. En general, estamos visualizando, estamos viendo a través de una hemorragia nasal. Bueno, ¿qué hay en la nariz? Ya falta mayor resistencia, elasticidad y fuerza al sistema venoso. Aunque sea a nivel micro. Pero bueno, eso acusa que las demás también. No obstante, en buenas circunstancias, habrá que ver cómo trabajar en ellas. Hay plantas que son excelentes, ¿no? Plantas que llamamos capilotropas, que son las que se encargan de reparar. Un sistema venoso que ya está cediendo, que ya está fragilizado, que ya está con tendencia a la ruptura, al agrietamiento. Eso no aguanta. También tenemos el problema que se está presentando. Entonces tenemos que utilizar plantas hemostáticas. son las que se encargan de detener la hemorragia, de frenarla. Al mismo tiempo, tenemos que utilizar plantas antisépticas. Porque puede ser una gripe, ¿no? Un catarro. A saber si son bacterias o son virus. Entonces utilizamos, en lugar de antivirales y antibacterianas, utilizamos directamente las antisépticas que abarcan cualquier germen. son de mucho poder. Y también podemos tener que utilizar algunas plantas para controlar la alergia. Si está inmune, por supuesto que también participa en esta formulación, hay que agregar plantas inmunostimuladas. Claro, así de primeros auxilios podemos hacer varias cosas, ¿no? Pero finalmente hay que resolverlo, ¿no? Entonces, más que nada, habrá que recomendar a las personas que que hacen deporte o que su trabajo es con implicación de riesgo para golpearse, para pegarse, utilizar equipo deportivo adecuado para las personas que no sé, juegan fútbol americano, alguna cosa parecida o ciclismo. Bueno, propenso a caídas, ya hay muchos deportes, entonces hay equipo apropiado. Hay que buscar que sea resistente, que reúna las especificaciones. A veces, por ejemplo, los que hacen motociclismo bueno, les exigen el casco protector, que lo pongan en su cabeza. Y a veces, nomás para cumplir ahí, se buscan cualquier cosa que simule. Pero el problema es que cuando se caen, ahí es donde lo protege. Entonces, ahí sería un ahorro mal entendido. Tenemos que buscar el equipo correcto y adecuado. Bueno, ¿cuánto debe durar un sangrado? Digamos, normal, o sea, que no sea tan alarmante, que no sea pues, de urgencia. Bueno, por ejemplo, el tipo de un sangrado por capilares ubicados en el tabique es de aproximadamente siete a quince minutos, que es el tiempo en que tarda en formarse un coágulo para que tape, para que obstruye, para que no siga la persona sangrada y empiece, no empiece, y que empiece la reparación, ¿no?, orgánica. Nuestro propio cuerpo, pues, repara, cicatriza, tierra. Pero sí hay que estar, que si pasa este tiempo, ya de más de quince minutos, pues, habrá que prestar más auxilio. Pues, generalmente, lo que se hace, pues, cuando no hay plantas, ¿verdad? Cuando hay plantas, pues, ya sabemos, ¿no? Utilizamos de inmediato las plantas. Hay que tenerlas siempre a la mano también. Es importante, ¿no? Hay que presionar el centro de la nariz. Exactamente, en medio de los ojos, diríamos, ¿no? Cerrar las fosas nasales con ayuda de los dedos índice y pulgar. Pero, bueno, en ese momento, sí tiene que el paciente respirar a través de la boca. Unos diez minutos y ya estamos controlando. Pero queda el pendiente, ¿no? Cuando llaman varias veces, a veces son malos hábitos. La persona se suena la nariz con mucha fuerza. Cuando hace calor, pues, se encuentran más fragilizados. Entonces, hay ruptura de estos pequeños conductos sanguíneos y entonces, la hemorragia, ¿no? Pues, habrá que hacerlo con cuidado, pero finalmente ya estamos observando, estamos nosotros detectando que los vasos sanguíneos necesitan un reforzamiento. Entonces, necesitamos utilizar tónicos venosos. Eso ayuda a todo el cuerpo, ¿no? O sea, cuando decimos tonificar conductos venosos, no estamos hablando exclusivamente de la nariz, estamos hablando de los que están en todo el organismo, los que están en el cerebro, los oídos, en los ojos también, los cuales debemos de cuidar, pues, porque pueden generar un accidente, en el caso del cerebro, que se rompa algún vasito, un accidente cerebrovascular, o sea, que hay escape de sangre. Con esta situación, pues, realmente, que llamamos embolia, vamos a tener un problema para nuestras funciones básicas, caminar, hablar, entender, bueno, básicas. Entonces, la recuperación es realmente postrante, muy larga, ¿no? De mucho compromiso. Y, bueno, tomar las plantas adecuadas, pues, pudiera evitar una situación de esta índole. Cuando están avisando a las hemorragias, que ya son varias, bueno, pues, ya, el tratamiento ya tiene que cambiar, ya es una situación en la cual orgánicamente estamos fragilizados y, por lo tanto, el punto principal donde notamos mayor debilidad, pues, es en el sistema venoso. Entonces, hay que fortalecerlo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de cómo utilizar las plantas para fortalecernos, ¿no? Ya estoy viendo algunos casos en donde, pues, tenemos que fortalecer el sistema venoso. Tenemos que buscar que no haya daño en las arterias venas y, pues, pequeños conductos circulatorios porque, pues, su ruptura no se origina a las hemorragias. En este caso, aunque estamos platicando de la hemorragia nasal, hay otro tipo de hemorragias, por supuesto, hay hemorragia vaginal o hay hemorragias internas, ¿no? Cuando hay ruptura de algún conducto en el cerebro, por ejemplo, cuando ocurren los ojos, ahí vemos la mancha roja en la parte blanca, ¿no? asociamos, claro, con la presión arterial elevada en los adultos. Entonces, pues, sí, también tenemos que atender la presión arterial, tenemos que hacer mejoras para que se regule, para que no esté elevada la presión o bien para que no esté tan baja, también es importante. Hay que fortalecer y tonificar el corazón. Esta planta, la hierba del perro, es excelente para tonificar el corazón. Hay varios estudios muy importantes. Últimamente se ha investigado bastante de esta planta y bueno, dentro de las cosas que han encontrado es que es excelente para la microcirculación, incluso para el glaucoma, que es un problema de microcirculación en donde la presión intraocular está bastante elevada, pero con esta planta se ha logrado observar una disminución bastante significativa. También, pues, estamos hablando de nuestro corazón. La manera en que late, pues, a veces es muy lento, ¿no? A veces es muy arítmico, ¿no? Como que se desboca. Tenemos que modificar la velocidad de frecuencia del corazón. Mejorar, claro, su fuerza de contracción para que aumente, pues, la manera en que esté irrigando nuestra sangre tenga más fuerza. Y se ha observado que es excelente esta planta para aumentar la fuerza de contracción hasta en un 88% según los estudios que han realizado. También es importante como antioxidante, ¿no? Tiene flavonoides importantísimos. Bueno, tiene más activo, le llamamos nosotros. Como, por ejemplo, la quercitina. Se utiliza hoy actualmente para proteger el sistema inmune, para que no esté fragilizado, para que también esté preparado para evitar infecciones severas, por ejemplo, por virus. Sí, entonces, cuando estamos atendiendo con esta planta, también estamos atendiendo al mismo tiempo no solamente la hemorragia, ¿no? También estamos atendiendo por la fortaleza de las pequeñas venitas que están en la nariz, haciéndola de acondicionador del aire que entra frío, dándole mayor temperatura para que no inflame los pulmones. Aparte de eso, pues tenemos la ventaja de que pues va a fortalecer las venas para que no tengamos ruptura. Más cosas que hace, ¿no? Realmente es sorprendente esta planta porque es importante para desinflamar. A veces tenemos la nariz muy inflamada. A consecuencia, pues, ya mencionamos de una gripe, de un catarro, de una influenza y inflamación en la nariz. al interior hasta duele, ¿no? Hasta tarde bastante. Y bueno, pues, también los cenos paranasales también se congestionan y pues duele hasta la cabeza. Los ojos, ¿no? Sentimos que tienen mucha presión intradominal, sentimos que nos duelen bastante. Bueno, para eso utilizamos las hierbas del perro. Tiene más atributos, por supuesto, esta planta es muy versátil. Pero es bueno mencionar por lo que vamos a requerir ahorita, ¿no? Entonces, esta planta la utilizamos en nuestra formulación y nos da muy buen resultado. Es eficaz. Bien, vamos a escuchar la señora que tiene más comentarios. Adelante, bienvenido, te escuchamos. Claro que sí, Rodrigo, muchas gracias. La hierba del perro es una planta que se acostumbraba a tener en casa. Una planta de botiquín. Quiere decir que se tenía siempre disponible cuando se presentaba algún accidente o lesión. Se utilizaba inmediatamente la hierba del perro, muy importante. En los pueblos se utiliza contra la mordedura de animales ponzoñosos, la mordedura de una víbora, el piquete de un alacrán, una araña, se utiliza como antídoto para neutralizar venenos. Pero lo más curioso es que se ha utilizado de manera muy efectiva cuando el cuerpo se encuentra muy intoxicado. Sí, por algún veneno, algún contaminante, alguna bacteria, la hierba del perro depura, limpia, expulsa todos estos contaminantes tomando el cocimiento de la hierba del perro como agua de uso, permitimos esa depuración, esa limpieza y entonces el veneno, la toxina, los colorantes artificiales de los alimentos, los conservadores, los saborizantes, todos los químicos que usted consume, que provocan daño en nuestro cuerpo, que lo van desgastando, lo van ensuciando, todo lo que lo lo ensucia y se congestiona ahí en el hígado, en el intestino, en la piel, ya la piel se mancha mucho, se observa a la persona muy acabada, muy sucia, muy desgastada, la mirada apagada, bueno, con la hierba del perro eliminamos de manera eficiente, rápida, pronta, todos esos contaminantes, la sangre se limpia perfectamente y así obtenemos una circulación muy bonita, las varices se desinflaman, las úlceras que no pueden cicatrizar dejan de sudar y eso les permite que cicatricen rápido, bueno, al depurar la sangre, la piel también se depura, los ojos se limpian, se le quita lo amarillo, la ectericia, verdad, ese color amarillo del ojo se va aclarando, se va limpiando, el cabello se deja de caer, las uñas se comienzan a ser más resistentes y todo gracias a que estamos depurando nuestro cuerpo, ¿con qué? con hierba del perro, además depura perfectamente el sistema digestivo, la persona que siempre por su trabajo, sus actividades tiene la necesidad de comer en la calle, alimentos que no están muy limpios, no muy salubres, con bacterias, con suciedad, bueno, la persona adquiere una infección, generalmente es salmonella, verdad, del género salmonella, una salmonellosis, una fiebre tifoidea, vamos a utilizar hierba del perro para eliminar esa bacteria, limpiar bien el estómago, el intestino, la persona que se estreñe, se constipa, la persona que ya no puede comer nada porque sabe que viene un dolor intenso en la zona abdominal, que viene una diarrea o diarreas incontrolables, por eso se encontraba allí en la casa preparada para cuando la persona llegaba con mucha diarrea, mucho dolor estomacal, mucho malestar, inmediatamente se preparaba un cocimiento de hierba del perro, se detiene la diarrea, pero no, no solamente detiene la diarrea, sino que también limpia de pura, elimina esa bacteria que la está causando y elimina la toxina que está fabricando la bacteria, que es lo que le da el dolor de cuerpo, el malestar, el dolor de cabeza, la fatiga, el cansancio, si usted tiene un malestar gástrico, puede ser, sí la inflamación de la mucosa gástrica, lo que conocemos como gastritis, colitis, colon irritable, reflujo, quemazón, en el esófago, ya está la lengua, se nota muy escaldada, no hay sabor en la boca, todo el alimento le sabe acartonado, para eso tenemos que utilizar hierba del perro, pero sí, se tenía en el hogar, se tenía en la casa, porque cuando el niño, ¿verdad?, o en el trabajo, el esposo, la mujer en la casa, bueno, cualquier persona se golpea, hay un moretón, bueno, para desvanecer ese moretón, reabsorber la sangre molida que se encuentra allí, evitar un coágulo, evitar un riesgo de infarto, un riesgo de derrame, la presión elevada, la persona que es hipertensa, todo lo que tenga que ver con la circulación de la sangre, la hierba del perro lo que hace es dar tono a las venas, a las arterias, dar calidad a la sangre, dar elasticidad para que precisamente la sangre pueda circular, pueda bombearse, regresar al corazón sin problemas, que no se estanquen los pies, la persona que llega a casa con los pies muy hinchados, los pies muy ardorosos, con mucho dolor, hierba del perro, incluso puede preparar el cocimiento y meter los pies para que esos pies se deshinchen, se relajen y la persona goce de esa buena circulación, una planta entonces desintoxicante, desinflamante, antioxidante y también sirve para la persona que ya tiene esa fiebre por la infección, hay que reducir la fiebre, hay que quitar la molestia, es un excelente desinflamatorio y es un excelente analgésico, la hierba del perro. Continuamos contigo, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando de cómo fortalecer el sistema venoso en general y bueno, hay plantas estupendas como esta que estamos mencionando el día de hoy, la hierba del perro, realmente es excelente, actúa con prontitud, sobre todo desinflama bastante bien cuando tenemos ese tipo de alergia, que no detectamos a que eso bien ya, el listado es muy grande y aún así nos damos con el alérgeno que nos está causando esa mucosidad, esos ojos llorosos, irritados, esa tos, ese dolor de garganta, en fin, hay que utilizar la hierba del perro y verán que resulta eficaz, pero también pues la irritación que puede provocar que la persona pues se desespere, ¿no? Se esté sonando la nariz bastante fuerte y bueno, pues finalmente se rompen los vasitos que están ahí dándole calor a la nariz con la irrigación sanguínea pues constante, ¿no? donde hay realmente una cantidad pues grande, ¿no? de pequeños vasitos que están haciendo su labor y que de pronto hay ruptura y entonces si hay presión arterial elevada pues desde luego que hay que utilizar plantas con acción para regular la presión arterial, plantas hipotensoras que dan muy buen resultado, esta es una planta que también para eso se utiliza al mismo tiempo con esta planta tenemos varias acciones que vamos necesitando para atender debidamente pues lo que es una fragilidad capilar. Bueno, pues bien, bien, no se lo olvide proporcionar un correo si es que usted necesita alguna fórmula para que a ese correo que usted está indicando pues le llegue a la fórmula adecuadamente, ¿no? de forma breve, rápido. Nuestra fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página para que usted pueda visualizarla, para que usted pueda aprovecharla, para que usted si gusta se la envíe a un amigo o le mande la fórmula ya adquirida porque ahí tiene en línea entonces es muy sencillo obsequiar un tratamiento a una persona que pues goza de nuestro afecto o bien uno mismo, ¿no? para atenderse y no tardar tanto para iniciar un tratamiento. Entonces, nuestra página para que usted la visite la dirección es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter arroba la voz que un bajo del ángel o a través de Facebook el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda de reciente apertura Ciudad de México en el Centro Histórico Calle 5 de Febrero número 48 Casi Esquina Cormesones A una cuadrada la Farmacia París anotamos el teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 En la Catedral también tienda autorizada en República de Guatemala número 10 Interior 122 primer piso repito nuevamente República de Guatemala número 10 Interior 122 primer piso subiendo junto al elevador Centro Histórico Ciudad de México atrás de la Catedral teléfono para informes 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 En Tlalepantla Centro de Asesoría Volari en Tlalepantla Estado de México Calle Zahuatlán número 224 primer piso Tlalepantla Centro a media cuadra del mercado Filberto Gómez entre Río Leal Miami Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega de Aurrera El teléfono vamos a anotarlo para tener más informes 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 y en Zumpango Tienda autorizada Zumpango Estado de México Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Minijos de María Morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la Purísima Concepción teléfono para más informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en Cautitlán Tienda autorizada María Escuela número 209 Colonia El Huerto a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cautitlán teléfono para informes 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 En Pachuca y Darco Centro de Asesoría Volaria calle Boulevard Rojo Gómez número 111 Colonia de Cuesco primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses en los primeros semáforos frente a la gasolinera Anotamos teléfono 771 719 97 90 771 719 97 97 90 En Circunvalación 1016 Ciudad de México en la Merced Avenida Nillo de Circunvalación número 1016 Colonia Merced Barbuena entre Juan Comás y Adolfo Corrión y a cuadra y media de la estación del metro de la estación Merced Anotamos el teléfono para más informes 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 aviso importante de la tienda de Culhuacán para los clientes que hacen favor de comprar en Culhuacán aviso importante para los clientes la tienda que actualmente se encuentra ubicada en el pueblo de Culhuacán ciudad de México te les informa que se cambia de domicilio el próximo día 14 de junio 14 de junio su nuevo domicilio a partir del día 14 de junio es calle Enrique Corona número 14 casi esquina con la avenida Hermita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa el teléfono sigue siendo el mismo se los menciono de nuevo 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 y la atención es de lunes a sábado ahora sí vamos a elaborar ya nuestra formulación una fórmula que pues la gente tiene hemorragias bueno no solamente pueden ser hemorragias nasales también siempre sabemos que podemos atender eficientemente pues hemorragias vaginales hemorragias estomacales cuando las úlceras se revientan también una herida externa también podemos atenderla con la misma formulación entonces pues es la siguiente una fórmula para sangrados nasales o epitaxis bueno en un principio la epitaxis suele ser escasa y de duración limitada ya cuando hay más gravedad la sangre puede salir por uno de los orificios nasales y va a hacerse bilateral por ambos conforme la sangre fluye por las fosas puede haber sudoración mareos náuseas vómito taquicardia también problemas con la presión arterial bueno hagamos nuestra fórmula entonces para este propósito las plantas a utilizar son las siguientes acahual bolsa del pastor castilleja níspero mezquite dulce hierba del perro nuevamente acahual bolsa del pastor castilleja níspero hojas mezquite dulce y hierba del perro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor esto va después de cada alimento ahora suplementos hagamos la fórmula malungay con lisina pasto de trigo sábila y olivo aceites de linaza omega 3 y vitamina C esto vienen juntos aceites de linaza omega 3 y vitamina C son 4 en total malungay con lisina ese es uno pasto de trigo segundo sábila y olivo tercero este que lleva 3 ingredientes linaza omega 3 y vitamina C bueno se va a tomar uno de cada uno antes de cada alimento ahora vamos a mencionar el suplemento del día ¿no? que tiene dos propósitos apoyar el tratamiento que estamos indicando pero también para fortalecer el sistema inmune sistema conjuntivo o conectivo por lo que nos mantiene pia respiratorias también ya vimos que es excelente pues el tratamiento entonces también vamos a utilizar coral fuerte bueno es calcio de coral ortiga y vitamina D3 son los ingredientes principales calcio de coral ortiga vitamina D3 la clave 18 11 18 11 se toma un vasito dosificador a levantarse y otro antes de acostarse uno a levantarse y otro antes de acostarse bien esa es la formulación ya completa vamos a dar atención a una persona que nos llama vía telefónica para hacerle su fórmula así que iniciamos buenos días ¿con quién habló? buenos días doctor con Mario Gutiérrez bueno a tus órdenes ¿en qué te ayudo? ay doctor este mire fíjese que tengo problemas en mi salud ¿sí? mire hace 12 años me operaron de de cáncer de mama y entonces me dieron 5 quimio y desde entonces tengo colitis nerviosa pero o sea y tengo gastritis ulcerosa también sí y luego ¿qué crees que ya no va a soporto ni tomar el agua? me siento muy mal doctor sí comprendo ¿qué más? que me duelen las dos rodillas mucho la cadera no la aguanto doctor y luego tengo este menopausia o bochorno sí luego también tengo dolor de pecho y luego tengo este osteoporosis menopausia tengo muchos bochornos nervios ¿y qué crees que también no puedo dormir? mucha insuficiencia venosa no sí luego como mi trabajo es muy pesado que trabaje en casa pues ya no tengo ganas ni de trabajar doctor sí falta ánimo falta estímulo vamos a hacer algo al respecto ¿qué más? y luego doctor me duele la cabeza y también tengo ahora ya también me duele así como en un lado de una costilla porque hace tiempo me dijo la doctora que tenía lodo biliar ah bueno pues hay que atender eso sí doctor y principalmente mi gastritis doctor y estoy muy muy este ¿cómo se diré? como muy desgastada de todo mi cuerpo bueno hay que recuperarnos entonces sí doctor y bien vamos a hacer la formulación tengo que usar lentes y se me cae mucho el cabello y la piel muy manchada doctor bueno lo atendemos entonces hacemos la fórmula ocupamos lo siguiente ocupamos amusgo acasóchil herba ceniza lágrimas de san pedro fresno también trébol amarillo fue lo siguiente entonces de amusgo acasóchil herba ceniza lágrimas de san pedro fresno trébol amarillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bien vamos a utilizar los suplementos son los siguientes utilizamos chicalote iscate levadura de cerveza jurema voy a decir voy a decir de nuevo chicalote iscate levadura de cerveza jurema estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte vamos al corte regresamos bien continuamos atendemos a las personas que nos hablan vía telefón y que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días con loreña buenos días bueno a tus órdenes doctor tengo una nietecita que tiene un problema pues yo siento que un poquito delicado lo voy a poner a su consideración si adelante te escucho una niña que tiene 18 años mide 1.55 y pesa 50 kilos tiene un problema de secreción en uno de sus senos y como me comentaba que él le vio un color verdioso al líquido que le salió si y un poco le crecieron los senos ella dice que los siente más grandes pero nada más eso tiene no tiene más no tiene otra munez que no tiene ninguna otra cosa entiendo pero me preocupa porque está muy jovencita si lo entiendo claro vamos a hacer la fórmula para atenderla otra cosa ya no hay nada más su opinión será muy grave ese proceso pues hay que utilizar recursos de las plantas primero para evitar que haya esa secreción generalmente es un exceso hormonal que hay que apaciguar neutralizar desactivar las plantas pueden lograrlo bastante bien bueno pues te doy la fórmula en la siguiente vamos tomando nota utilizamos tajibo cuacharalate yuliana rúpulo calaguate vamos a utilizar sabal ahora sí fue tajibo cuacharalate yuliana rúpulo calaguate sabal mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor vamos a tomarlo como de uso aparte hay que hacer compresas para que colocarlas directamente en la mama puede estar el cocimiento la planta el líquido pues caliente pero soportable ¿no? digamos tibio diez minutos ¿verdad? en ambos y tomar el tratamiento diez minutos diarios es suficiente bien ahora vamos a buscar nuestros suplementos para complementar el tratamiento anotamos maitake ajo noni morinda propóleo propóleo una de cada una se toman antes de cada alimento me de gusta atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor la fórmula es para buenos días con González que es mi esposa sí ¿qué edad tiene? tiene 53 años mide 159 pesa 66 sí es diabética sí ¿qué le sucede? es diabética le dio el COVID y salió del sí después de que salió se le baja mucho la presión y se cansa demasiado de sus tumores le están dando un medicamento que se llama metoprolol tiene 3 meses que salió se cansa mucho a ver si es posible que nos dé una formulita doctor con mucho gusto encantado bueno entonces para que tenga más fortaleza para que también aumente su capacidad respiratoria mande repita gracias con gusto bueno hagamos la fórmula para hacer mejor las respiratorias en lo siguiente anotamos TEPAME sería la primera TEPAME utilizamos también albaca ajalté chauro común bretónica capitaneja anaranjada por lo siguiente entonces TEPAME albaca ajalté chauro común bretónica capitaneja anaranjada mezclamos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento es suficiente cápsulas coma de traga canto cerezo silvestre borraje borraja con prímula brami con leucina una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte bueno quiero comentarles que la hierba del perro realmente se puede utilizar a cualquier edad en algunos estados del centro del país lo utilizan para la formulación láctea para que nunca tenga problemas el bebé con hipersensibilidad a lo que come para que se haga más resistente más fuerte su intestino más tolerable y bueno que no le haga daño nada entonces preparan el té y luego preparan la fórmula láctea cuando no es posible darle leche materna con esto se busca el mayor parecido a ella utilizando los nutrientes de la planta y también pues un sistema inmune que puede ir aportando desde un principio porque es una planta inmunoestimulante aportando al menor un sistema inmune que se está en formación en él y que con esto pues nos vamos adelantando bastante bien fortaleciéndolo para que más adelante no sea hipersensible pues a los alimentos que sean fuertes también para que absorba bien para que se nutra para que se fortalezca y sobre todo porque la planta al mismo tiempo tiene vitaminas y minerales por lo tanto para las personas que están convalesciendo para las personas que requieren buena fortaleza física pues la hielo del perro es excelente sobre todo gente que continuamente tiene diarrea como nos menciona bien si no hay gente que tiene diarrea constantemente que se va fragilizando que se va debilitando pues es bueno utilizar la hiela del perro sobre todo en personas que son sensibles gente de edad o menores hay que utilizarla con toda confianza es una planta estupenda que pues lleva ya milenios utilizándose documentada centurias por lo menos 500 años bueno esto es muy importante porque por la hiela del perro se puede utilizar también para las personas que no duermen bien tal vez tengamos que agregar toronjiles esos son los menores en las personas de edad también podemos agregar a sí mismo cedrón y no dar resultados estupendos para tener una digestión magnética y tener un buen sueño reparador y sobre todo muy consistente ya nos vamos muchas gracias por su atención gracias por su compañía si no hay muchas gracias por tu participación como siempre es un placer Rodrigo me despido por una frase de Peña Cedrón dijo así la compasión hacia los demás comienza con la bondad hacia nosotros mismos hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación el día de la semana del día de la semana y en el próximo